Y porque somos la voz, el estilo y el sentimiento de tu corazón Somos estilo serrano Tu te has ido y has pensado que voy a vivir llorando Tu te has ido y has pensado que voy a vivir llorando Y a veces te equivocaste, si yo vivo muy feliz Ingrató a mi amor no valoraste Y a veces te equivocaste, si yo vivo muy feliz Ingrató a mi amor no valoraste Que viva mi soltería, yo me encuentro aquí bailando Que viva mi soltería, yo me encuentro aquí bailando Con estilo serrano, yo me estoy vacilando Cantando de la vida, disfrutando Con estilo serrano, yo me estoy vacilando Cantando de la vida, disfrutando Pensaste que lloraría por tu amor Pero te equivocaste, caja marquina ingrata Tu te has ido y has pensado que voy a vivir llorando Tu te has ido y has pensado que voy a vivir llorando Y a veces te equivocaste, si yo vivo muy feliz Ingrató a mi amor no valoraste Y a veces te equivocaste, si yo vivo muy feliz Ingrató a mi amor no valoraste Que viva mi soltería, yo me encuentro aquí bailando Que viva mi soltería, yo me encuentro aquí bailando Con estilo serrano, yo me estoy vacilando Cantando de la vida, disfrutando Que viva mi soltería, solterita soy muy feliz Vivo cantando y bailando, con alegría para ti Que viva mi soltería, solterita soy muy feliz Vivo cantando y bailando, con alegría para ti Y estas son las voces de Marisa y Víctor Villalobos Cantándole al amor Que viva mi soltería, solterita soy muy feliz Vivo cantando y bailando, con alegría para ti Que viva mi soltería, solterita soy muy feliz Vivo cantando y bailando, con alegría para ti Y seguimos recorriendo, todos los departamentos de nuestro Perú querido Siempre con estilo serrano Y para mi gente de la libertad, mis hermanos cajamarquinos Para mi gente de Miura, nos vamos a Moyobamba Y todo el nororiente peruano